Bueno, regresamos aquí, las dos etiquetas, numeral somos patria trabajadora y numeral sembrando el socialismo. Numeral somos patria trabajadora y numeral sembrando el socialismo. Fíjense queridos compañeros, queridas compañeras, algunas cosas que están en esa ley firmada por el comandante Chávez. Antecedentes, retroactividad de las prestaciones, protección a la familia, se extendió el lazo de 20 semanas del permiso postnatal. Los patrones tendrán la obligación de tener que pagar un centro de educación inicial para amamantar y permitir dos permisos al día a la madre que esté amamantando. Reducción de la jornada, utilidades y vacaciones, reducción del periodo de prueba, fin de la tercerización. Y ahí todos nuestros compañeros, líderes sindicales, como mencioné a Eglés Sánchez, nuestra querida hermana, compañera, que lanza unos discursos hermosos, revolucionarios. Y no solo son los discursos, son los hechos de Eglés, Engman, Ortega también, con los campesinos, las campesinas, mujeres y hombres, dedicados pues a trabajar y a luchar por los trabajadores y trabajadoras, valga el término. Esa ley es justicia social, como lo dijo nuestro querido comandante Hugo Chávez. Bueno, quiero recordar, voy a dar aquí algunas cifras. La página web www.conelmazodando.com.be Que a pesar que no le habíamos hecho mucha mención, 167 mil visitas en abril tuvo, 167 mil visitas en abril. www.conelmazodando.com.be El canal de YouTube con el Mazo Dando tuvo 160 mil visualizaciones en abril y 343 mil minutos de visualización al mes de abril. El Twitter, yo debo recordar que el Twitter de este programa es numeral con el Mazo Dando. Numeral con el Mazo Dando, así tal cual como se escribe. Perdón. El Twitter. Arroba. Arroba. Ahí dicen los españoles. Le están diciendo. Le están apuntando. Los españoles no, mentira. Un señor que estaba en un programa ahí de mi querida amiga Ana Rosa Quintana. El Twitter, arroba con el Mazo Dando, así tal cual. Ese no lleva ningún cero en la O, nada. Hay unos compañeros que tuvieron la iniciativa. Tuvieron la iniciativa, pero en verdad, en algún momento. Pero el Twitter que tiene el programa es así. Arroba con el Mazo Dando. Y tuvo 148 mil interacciones en abril y 23 mil 588 seguidores hasta ahora. A la orden por esa vía. Y aquí cargo una chaqueta de TVFan. Me la mandó el que llaman Álvarez Bellorín. Siendo propaganda, no sabemos si al programa o a otra cosa. Perdón, al programa no, al canal. Al canal. Ahora, yo le doy un saludo a mi compañero Tomás Montilla, padrón. Del ejército y sus similares de todos los componentes. Academia militar. Del ejército. Academia militar de la guardia, de la aviación, de la armada. A todos y a todos un abrazo. Que los compañeros que estudian actualmente, cadete, en la escuela técnica de la fuerza armada. Academia técnica. Academia técnica. Vamos a escuchar, aquí, dentro de todo lo que hizo el comandante. Y ha venido haciendo. Y este espacio yo se lo dedico. Les digo a los compañeros gobernadores, alcaldes, que tengan iniciativas de esta naturaleza. Que nos las, nos las manden. Nos las manden y las pasamos. Nosotros aquí, este programa es para eso, pues. Porque eso es el chavismo, ve. Eso es el chavismo. Porque aquí hay gente que, que dice, no, la, la sistema de formación de, de orquesta. Eso lo iniciamos, son los adecos. Que dicen, los adecos en no sé cuántos años. Sí, pero cuántos niños tenían. Y cómo era. Ahora, ahorita ven ya 700 mil niños. Eso es una amenaza. Los países capitalistas. Los países que tienen presidentes neoliberales. Llegan y dicen, por Dios, cómo un gobierno serio va a enseñar a niños a tocar instrumentos de música. Eso no lo hace ningún gobierno serio. Solo el gobierno revolucionario. 700 mil niños, jóvenes, ya incorporados. Vamos a ver esta experiencia en el estado Zulia. Una experiencia hermosa en el estado Zulia. Porque vamos allá. Y escuchen los datos, porque la gente lo dice. Lo que había cuando gobernaba ya la derecha. La derecha esa, la derecha derechita. Y lo que ocurrió después que llegó la revolución de la mano de nuestro querido hermano Francisco Arias Cárdenas. Vamos a escuchar este mazazo en positivo. Para mí la música es una forma de vida. No, siempre unas amigas me dicen, ¿puedes venir a mi casa? Yo digo, no lo sé, porque tengo que estudiar música. Y me dicen, ¿tú no te canses de estudiar música? Yo digo, no, porque si yo algo que me gusta, no me canso de hacerlo. La música para mí es, no sé, me siento como un cosquillero en el cuerpo cuando toco. La música para mí es mucho, es como, es especial para mí. O sea, es como si tuviera alrededor muchas cosas buenas. Estamos en el Palacio de las Artes, que es la sede de la Secretaría de Cultura del Estado. Y alberga en sus dimensiones del Estado 53.000 niños, de los cuales habíamos encontrado en el 2012 apenas 1.750 niños. Lo primero que conseguimos al llegar fue una destrucción del sector cultural. Instrumentos como los que tenemos en la parte de atrás, destruidos, en situaciones de deterioro. Entonces, desde ese momento, trabajamos con todos los artistas, los cultores, unidos con el Poder Popular. Y tomamos de las manos este edificio, y es lo que hoy en día hemos construido para tener un Palacio de las Artes digno. El Palacio de las Artes tiene siete escuelas de arte. La primera, el Conservatorio de Música José Luis Paz, que tiene ya 88 años de edad. Es decir, una experiencia casi centenaria de uno de los conservatorios más antiguos del país. Nosotros, desde el presidente Chávez, desde que estamos en tiempos de revolución, hemos visto cómo nuestra cultura, nuestra música, nuestras costumbres, se han llevado no sólo a que el venezolano las conozca y las viva, porque las había dejado de vivir, las había dejado de sentir. Hoy en día la gente piensa que la música es para todos. Cuando antes sólo se veía en el sistema de orquesta a niños de alto nivel económico. El trabajo con los niños es algo muy especial porque ellos llenan de alegría nuestra casa. Pedra y así, con su alegría la proyectan hacia la música. La música es el arte de expresarnos más bonita que tenemos, el arte del corazón. Para mí la música es la vida. Hemos tenido una filosofía bien hermosa llevada a cabo en cada una de las instituciones en las cuales participamos, como esencia es fortalecer el humanismo, la ciudadanía y fortalecer a través de la música todo lo que tiene que ver con el arte. También tengo la dicha de tener niños especiales en la orquesta de viento, como en el caso de Hermes Hernández. Él es un niño con el síndrome de APE que se le diagnosticó en CAIPA y es un instituto que se encarga de tratar a los niños con autismo. La música para mí es como si estuviera como en un candado. Que la música para mí es mi llave para abrir ese cerro y poder ser libre. Estoy muy feliz porque voy a representar mi país en otro país con la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela. Es un niño que ha demostrado desde muy pequeño su amor y su pasión por la música. Luego lo inscribo gracias al sistema por la oportunidad porque es gratuito y tienen la oportunidad, la oportunidad todos los niños de Venezuela de poder tener una educación musical pues de calidad. Uno de los discursos que tenemos que seguir profundizando en el presidente y que lo dejó en el plan de la patria es precisamente que este proceso, su antorcha, la que alumbra, tiene que ser cultural. Yo lo que digo es que entren en ese arte tan bello y yo quiero que las personas que sufren en mi caso se liberen de esa tensión, que ya no sufran más. Yo les doy un consejo a los jóvenes que vengan aquí al conservatorio, se inscriban y comiencen a tocar un instrumento porque eso te va a liberar. O si tienes alguna enfermedad o algo, te va a liberar en verdad. Estado Zulia, ¿eh? Estado Zulia. Eso es el sistema de orquesta. Eso sí deben convertir los medios en una moda, porque es una moda permanente. Gracias al esfuerzo del genio, del maestro Abreu y todos esos jóvenes que están allí, en estos días me dijeron el 28, ayer creo que estuvo Duhamel en Cumaná, ¿verdad? En un concierto por los 500 años. En Tucupita, ¿cuántos niños ganan? Más de 5.000. Bueno, ahí había 2.000 cuando llegó Arias Cárdenas. 2.000. De un solo salto, más de 50.000. En el Furrial hay más de 400 niños. Ahí en la casa de mi mamá están los niños aprendiendo a tocar. Pero no solo aprendiendo a tocar, es como dicen estos niños, a liberarse. Yo que no toco ni la puerta. En verdad yo no toco ni la puerta. Veo a estos niños con tanta emoción. Un niño que siente una picazón. ¿Por qué dijo el nene? Porque es así, es una pasión. Una pasión. Somos una amenaza. Es verdad, somos una amenaza. ¿Qué país serio, qué gobierno serio de este mundo puede hacer eso? Solo los chavistas. 700.000 jóvenes. Si saquemos la cuenta, pensemos que somos 30 millones. Ya casi el 10% de la población. No, el 10% no me lo han dado, el 3% de la población. El 3% de la población. En el sistema de orquesta. Solo un gobierno como este. Pero bueno, vamos a escuchar la realidad. A escucharnos, a leer la realidad de lo que ocurría aquí antes que llegara el comandante Chávez. Y otras cositas más. Seguridad Social Integral exigieron los trabajadores en sus marchas el 1 de mayo. 2 de mayo de 1997. Lo que no contaba era con la astucia de Teodoro y su combo, que le quitaron las prestaciones. CTV estudió llamar a un paro nacional en rechazo al nuevo ingreso mínimo, pero estaban en la tripartita para quitarle las prestaciones a los trabajadores. Aquí está sonando. Suspensión de garantías en la frontera. Perdón. La FAN tiene muy clara su misión, dicen jefes de los teatros de operaciones. Suspensión de garantías en la frontera. Está en el 97. Nuevo régimen laboral se estrena con dramático desempleo y hambre. Gobierno admite necesidad de reforzar política social para combatir la pobreza. Pobreza crítica crea condiciones para una delincuencia despiadada e inhumana. Mármol León. De cosas, ¿no? Eso es lo que había. Los trabajadores rechazan por insuficiente el bono salarial. Salarial. Aquí estamos. Esto es mayo del 97. Ah, porque comenzaron a darle bonos y cosas para no darle aumento a los trabajadores. Aquí decía Olaimir Villegas, que era diputado. El hambre, el 17 de junio de 1977. El hambre adquiere características de epidemia en el país. Lo decía Olaimir Villegas en su momento. Imagínense esto. ¿Cómo sería el paquetazo que estaban metiendo aquí? El paquetazo. Darle más a los pobres, recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo. Al gobierno. Caldera. Luchamos para darle a Venezuela una economía sana y sin pobreza. Y sin pobreza porque lo llevan a matar toditos de hambre. Andrés Caldera no descarta la candidatura presidencial. Uge Urbina igualó récord de 13 salvado. Hasta el BIC pedía por los trabajadores de Venezuela. Desempleadas. Un millón ciento veinticinco mil personas según la OSEI. En 12,5 se ubicó la tasa de desempleo abierto en primer trimestre del año. Las mujeres fueron más afectadas con 16,5% y hombres 11%. Esto es... ¿Qué fecha tiene este periódico? 21 de junio del 97. De ahí venimos. Bajo la lluvia marcharon los trabajadores cuya prioridad ahora es la seguridad social. Mayo del 98. La CTV y sus sindicatos marcharon desde la Plaza Morelos hasta el... Ya estaban llegando a su fin porque ya venía Chávez como el huracán bolivariano pues. Bajo la lluvia marcharon los trabajadores cuya prioridad ahora es la seguridad social. Claro, después que les quitaron todo. Miren. Miren esto. Esto es lo que les gustaba a la Edesma reprimir. Los jubilados rechazaron las acciones de la CTV. Distante de los otros desfiles, los viejitos realizaron su propia marcha para exigir la homologación. Lo dejaron por fuera. A todos los viejitos y las viejitas. 2 de mayo del 98. Llegó Chávez y dijo que los pensionados y las pensionadas cobraban lo mismo. El salario mínimo que se pagaba en Venezuela lo debían cobrar los viejitos y las viejitas. Chávez, socialismo. Masiva y pacífica jornada. Martes 2 de mayo del 95. Trabajadores desfilaron en defensa de las prestaciones sociales este 1 de mayo, ¿no? Los trabajadores han sido ejemplos en medio de la crisis, dijo el presidente Rafael Caldera. Eso fue en el 95. Los estaban preparando para quitarles todo. Los ensalzaron, los elogiaron y les quitaron todo. En el 93, consignas contra el paquete y el alto costo de la vida en el valor era la CTB. Bajo fuerte custodia policial, se realizó la marcha alternativa. Entre las consignas figuró la de exigir la libertad del comandante Hugo Chávez, ¿eh? Ajá. Año 93, sonaba Chávez. CTB sacará a los trabajadores a la calle para exigir el aumento del salario en busteros. Mentiroso, 5 por 8, 40. Estaban negociando la entrega de las prestaciones al gobierno de los empresarios. Miren, sábado 2 de mayo del 92. Escuálido desfile del 1 de mayo, ¿eh? Escuálido. Un trabajador del... Bueno, no voy a decir, murió en plena marcha. Sin pena ni gloria, marcha la CTB. Contra acá y el paquete desfilaron los trabajadores. Decía un profesor que se llama Edgar Silva, lo que hacemos los maestros en un año y los estosa en segundo la televisión. Seguimos viendo aquí. A pensión igual al salario mínimo, reclamaron ayer los jubilados, 2 de mayo del 92. Jerónimo Belisario, de 91 años, mostrando los aporreos subidos por la represión policial, cuando los sacaron de un medio del medio del avenido Urbaneta el mes pasado, afirmó que no se detendrán en su exigencia. 91 años, un viejito, pidiendo sus prestaciones, perdón, su pensión y guarda el salario mínimo. Y la CTB, bien gracia. La CTB estaba negociando. Esto lo escribe William Ojeda, ¿eh? Trabajaba, ¿en qué periódico es este? No sé cuál. Ajá, mira esto, qué belleza. Mayo del 90, más policías que trabajadores en la marcha el primero de mayo. Mayo del 90. Esto, miren, así eran las marchas antes, ¿eh? Bajo el signo del miedo se cumplieron dos escuálidas marchas el primero de mayo. Impresionante despliegue policial. 12 mil millones coctará el sector público, nueva ley del trabajo, Izaguirre. Y a los trabajadores, su alma. Trabajadores desacataron llamadas a la marcha, claro, porque era una CTB desprestigiada, negociando con el gobierno todo, como que llegó hasta Carlos Ortega, porque la presidencia lo acepta, imagínense. Mayo del 89. Lluvia de plomo, gases y piedras puso fin al desfile el primero de mayo. Cientos de heridos fue el saldo al enfrentarse bandas armadas de ADECO contra estudiantes de luz y gente del MAS. Y entonces uno ve ahorita al MAS al lado de Acción Democrática y dice, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? El diputado Américo Araujo encabezó los grupos armados que abrieron fuego para dispersar la marcha. Los ADECO. El diputado Américo Araujo se abalanza sobre su colega del MAS, aquí está la foto. Arsenio Bermúdez, pero es controlado por su guardaespalda. ADECO, COPEYANOS y MASISTAS sostienen la bandera de Venezuela iniciando el desfile el primero de mayo, que terminó en una balacera entre ellos mismos. No marcharemos con ladrones, decía alguien aquí. Esto es 89, otra reseña. Bandas armadas con cabillas tomaron jornadas el primero de mayo. CODESA, CGT, CUTV y FAPUC marcharon por su cuenta contra el paquete y la CTB. Por eso, detenido Gabriel Puerto, una periodista y tres dirigentes durante marcha el primero de mayo por la DICI. Imagínate tú, Gabriel Puerto. Y ahorita está abrazado con sus verdugos. Por eso, el mensaje de nuestro querido comandante Hugo Chávez, de la unidad de la fuerza y la clase trabajadora venezolana. Mujeres y hombres, unidos. Tenemos una revolución y vamos a construir, y estamos construyendo, nuestro modelo. Mira, ¿quién está aquí? Deciré Santos en el 97, personalidad del año, y ahora Deciré Santos es ministra de comunicación e información. Personalidad del año, Deciré, chiquitica y todo, ¿viste? Aquí está, miren esto, ¿eh? Esto es una comparación con lo que está ocurriendo ahora. Unas fotitos varias aquí, ¿ves? Los manifestantes de Baltimore, Estados Unidos, son criminales. Los de Venezuela son héroes. Una fotita. Según la visión que tienen, ¿ves? Los de Baltimore son criminales. Los de Venezuela, héroes. Con la diferencia que los de Baltimore protestan, porque nadie los defiende, los están matando. Y los de Venezuela quieren tumbar un gobierno. Ahí usted sabe, pues. Esto es así que se gobierna, ¿eh? Gran acuerdo nacional de transición. Todos golpistas, incluido el cura. Y está ahí. No se salva ninguno. Todos golpistas. Se sentían que tenían, valga el término, ¿no? A Dios agarrado por la chiva. Eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales el 17 de marzo. Miren quiénes estaban ahí sentaditos, ¿eh? Don Guillermo Abeledo. Don Teoro Pecoff. Don Cecilia Sosa. Don Asdrúbal Aguiar. Y el Monseñor Velasco. Que Dios lo tenga en su gloria, como debe ser. Aplaudiendo que le quitaran las prestaciones sociales a los trabajadores. Así eran, mis queridos trabajadores y trabajadoras. Ustedes lo saben perfectamente hasta que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la República. Y dijo que el que se meta con los trabajadores, se mete con Chávez. Y así fue hasta su último día. Defendiendo a los trabajadores y trabajadoras. Y quiero dedicar esta partecita a un querido hermano. O Taiza. O Taiza. Hay una foto donde, este día, le salgo con Otaiza. Eso fue el 4 de febrero del 2013. Eliezer Otaiza, soldado leal al sueño de la patria. Que además fue el que dio las palabras ahí en el... O sea, más fue el que dio las palabras ahí en el acto. Otaiza, un guerrero. Un guerrero de la patria. Y está cuando era constituyente, ¿eh? Se llamará ahora República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional le cambió el nombre a la nación. La decisión de la plenaria tomó por sorpresa a muchos de los constituyentes que pensaron que no pasaría la propuesta de Eliezer Otaiza, que en primera discusión había resultado negada. Sin embargo, la argumentación dada por el asambleísta parece que convenció a sus colegas, gracias a Otaiza que presentó la propuesta que se llamara República Bolivariana de Venezuela. El problema de la corrupción no es moral, sino político, decía nuestro hermano. Única aspiración, hacer revolución. Esa es la única aspiración que debe tener un revolucionario, una revolucionaria. Única aspiración, hacer la revolución. Levantaremos el sistema comunitario, levantaremos el sistema comunitario, levantaremos el sistema comunitario, libertador. Era el presidente de la Cámara Municipal, y la derecha sabía a quién estaban asesinando. Igual que sabía a quién estaban asesinando cuando asesinaron a Robert Serra. Por eso nuestros queridos compañeros, líderes de las comunidades, deben cuidarse, debemos cuidarnos mucho, constantemente, para evitar que seamos sorprendidos, para evitar que cosas como estas sigan ocurriendo. El asesinato de Otaiza, muy bien calculado. Sabían a quién estaban golpeando. Hoy estaría Otaiza, seguramente, seguramente, sería candidato a la Asamblea Nacional. Seguramente, seguramente, estaría en la escuela de formación Hugo Chávez del partido. Seguramente, no tengo ninguna duda. Seguramente, seguramente, estaría en la vanguardia como siempre estuvo. Hoy Robert Serra estaría aspirando a ser diputado nuevamente en la Asamblea. A su reelección. Pero hay gente mala. Perversa. Por cierto, hablando de Robert Serra, ¿cuándo el gobierno colombiano nos irá a mandar a Colombia, vale? No hay manera, vale. No hay manera que nos manden a Colombia. Me irán fastidioso lo que quieran, pero yo seguiré reclamando que nos entreguen al asesino de Robert Serra. Porque la no entrega el asesino de Robert Serra deja muchas cosas ahí como pone a pensar mucho a uno, ¿eh? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué no lo quieren entregar? ¿Qué es lo que hay detrás? En estos días yo vi una entrevista en un periódico, de Estados Unidos, por cierto, entrevistándolo. ¿Cómo se metieron a la cárcel? ¿Cómo se hicieron esa entrevista? ¿Quién facilitó la entrada? Ahí se declaró perseguido político. O sea, se declaró perseguido político igual que Vecchio, igual que Riviera González, igual que todos esos, poño. O sea, que Colombia forma parte de ese mismo grupo. Y le dieron facilidades para que dieran entrevistas. ¿Qué cosas, no? Bien raro eso. Llama poderosamente la atención. Claro, es la triangulación, recuerden, es para hacerle daño al país. Es la triangulación Madrid, Miami, Estados Unidos, Colombia, Venezuela. Hoy yo decía que Noriega, Roger Noriega salió a atacarme. Y tengo la información, Roger Noriega, que en un periódico que se llama el Wall Street Junior, ¿sí? Ya están contactándonos de esta gente que se fue de aquí a Venezuela para que declare contra nosotros, contra la patria. Eso lo sabemos. Pero esta revolución nos ha hecho fuerte. En verdad, nosotros estamos entregados en alma y en vida a esto. Si no nos importan los ataques, no vamos a cambiar nuestra manera de ser en ninguna circunstancia. Decidimos, cuando éramos muy jóvenes, qué era lo que íbamos a hacer. Juramos cuando éramos muy jóvenes. Dimos nuestra palabra cuando éramos muy jóvenes. Y nos hemos cambiado. Por cierto, hoy me llegó cosas de la vida. Mi declaración, Hernán, eso vale oro yo. Porque ahí está mi declaración. Yo la declaré el 11 de abril, el 12 de abril, juramentándose Carmona. Inmediatamente que se juramentó, le declaré a la periodista María Lilibea Corte. Una entrevista larga. Larga, de donde yo estaba. Y hoy me enviaron esa grabación. Ella la andaba buscando, no la había conseguido, pero hoy me la enviaron. Porque esa, esa grabación no salió cuando debió haber salido. Salió una entrevista mía en Unión Radio, pero cuando yo venía a Palacio. Pero eso yo lo dije el día 12. A lo mejor hubiésemos evitado mucho si eso hubiese salido el día 12 como debía haber salido. No salió. Desafortunadamente. Dura, es larga. Dura como por lo menos 35 minutos. 35. Me llegó esta tardecita. Apenas comencé a escucharla y uno comienza a recordarse todas las cosas de ese día. Todas las cosas de ese día. Y dijimos las cosas ahí en caliente. O sea, ahí no hay como se llama preparación de nada. En calientico lo estábamos diciendo. Para los habladores de gamelote, pues. Especialistas en hablar gamelote. Pero bueno, así es la vida y así son las cosas. ¿Qué tenemos ahí? ¿Ya lo más hace una vez? Ajá, y esa que yo tengo ahí que digo a este no le gano nada. ¿Eso no está listo? ¿Ah? No, no, pero yo tengo aquí que a este no le gano nada. Ajá, nuevo segmento. Y yo tengo aquí esto, dijeron los españoles, le están guiando al programa. Los españoles no, el periodista español es. Vamos a ver que tenemos aquí. Un patriota cooperante que llaman El Huaco. ¿Tenemos listo ahí al señor? Ajá. Un patriota cooperante que llaman El Huaco. El día 28 de abril. ¿Por qué que esto está bien bueno? Me mandaron aquí datos, pero este patriota cooperante después se esmeró, ¿vale? Después se esmeró y armó un trabajito bien bueno. El día 28 de abril a las 11 y 30 minutos de la mañana David Molanski, alcalde de Latillo, convocó una rueda de prensa. Ordenó asistencia obligatoria de alcaldes, perdón de concejales, personal administrativo y obrero de la alcaldía. Ustedes van a ver el escenario de esa rueda de prensa. Lo que ahí era, lo que era un choucito, pues. Un choucito. Todos esperaban que anunciara un aumento de sueldos y salarios como el que le hizo a los concejales en el mes de marzo de este año. ¿Le aumentó el sueldo a los concejales? Lo cierto es el caso de que el alcalde durante la rueda de prensa negó el aumento que todos los empleados aspiran un primero de mayo. Y más bien le echó la culpa al gobierno bolivariano de no haber transferido los recursos suficientes para él cumplir sus responsabilidades con los empleados y trabajar en la alcaldía. ¿Desde cuándo es su responsabilidad el gobierno nacional? Es responsabilidad suya, señor alcalde. Entonces este compañero, el Huaco, el patriota cooperante del Huaco, nos preparó un video con esto. ¿Lo tenemos listo? Donde está detalladito lo que quiso hacer este señor y la verdad verdadera. Porque este merece un cabaretabla, pero a este no le voy a ganar nadita yo. Lo presento tal cual. Dale. José Gregorio Correa, presidente de la Comisión de Hacienda y Contraloría. Cada trabajador de latillo dejará de cobrar lo que usted a partir de la semana que viene no le baja los recursos. Esto es sencillamente para decirle, ministro, todas las alcaldías tienen el mismo derecho. Todos tenemos derecho a que el decreto del presidente le lleguen los recursos a cada una de las alcaldías, incluyendo la alcaldía de latillo. El latillo necesita los recursos, los trabajadores necesitan los recursos. Helga Quintero Cruz, presidente del Consejo Municipal de latillo, lo que ha hecho es decretar sucesivos aumentos de sueldos y salarios. Sin embargo, para poder el Ejecutivo Municipal cubrir los compromisos que tiene con sus trabajadores, es necesario que el Poder Ejecutivo Nacional transfiera los recursos. Muy buenos días, David Mulansky, alcalde del municipio de latillo. Estamos en conjunto dando este pronunciamiento. En apenas 15 meses, el señor Maduro ha dado cuatro aumentos de salario mínimo y todo indica que este viernes primero de mayo, como se ha hecho tradicionalmente, habrá un quinto aumento. El 82% de nuestros ingresos dependen únicamente y exclusivamente de los que recaudamos. El sitado constitucional, mientras tanto, se ha mantenido establemente en 18%. Son capaces entonces de aumentar, 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 como seguramente harán el primero de mayo, el quinto aumento en menos de dos años, pero son incapaces entonces, no sólo de cumplir con la transferencia de recursos, sino también son incapaces de aumentar el situado constitucional que merece el municipio de latillo que tiene hoy más de 100.000 habitantes. de la ciudad. de la ciudad. ¡Gracias! 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 Una cuentica, repito, ahí No lo pongan tan caro, barato En su viajecito al extranjero para ir a Harvard 51 mil dólares No, es que él no fue al Sencoe No, no, eso es en la calle Ponte Ponte que esté en 197, ¿qué está? ¿Cuánto? 12.700.000 es Molaski. Para eso sí hay plata, pero para pagar a los trabajadores no tienes plata. Irresponsable. ¿Ves? Pero para que ustedes se den cuenta, que eso no es solo es Molaski. Así son todos los opositores. Aquí está. Mire este patriota cooperante Colechiva. Colechiva nos pasa esto. El majunche lechero. Para que usted se den cuenta que esto es un mal de la oposición. Y después llega y dice que son perseguidos políticos. Siempre alega que el gobierno bolivariano no le da suficientes recursos para cubrir las necesidades del pueblo del Estado Miranda. Pues resulta ser, resulta ser, que el gobierno bolivariano le ha asignado a la gobernación de Miranda para la seguridad del pueblo, solo para la seguridad, la cantidad de 130.265.208 bolívares. De esta cantidad, el majunche lechero no ha rendido administrativamente 75.943.304. Por lo tanto, ¿cómo responde con transparencia el empleo de los recursos otorgados para la seguridad si no los rinde? No los ha rendido. Después se declaran perseguidos políticos. Le entregaron 130.000 millones y faltan por rendir 75.000... Perdón, 130 millones, fuerte, y le faltan por rendir 75 millones. No con esto, no conforme con esto, en la policía de Miranda no existe un plan para el servicio de vigilancia y patrullaje. No hay un plan de mantenimiento preventivo de vehículos y motos. Por eso tantos vehículos inoperativos y en abandono. No cumple con el servicio de policía comunitaria. Dentro de la policía no se fomentan recursos de capacitación y hay sospechas de extravíos de evidencia y manipulación. Se han extraviado armas de fuego y chalecas antibalas. Hay 30 armas de fuego que fueron asignadas por orden del gobernador a personal no policial. Y lo peor es que hay quejas de arbitrariedad es hacia los funcionarios policiales. En la que denuncian pagos de sus sueldos y salarios por debajo del tabulador y pagos de sexta ticket por debajo del estipulado. Por ejemplo, le deben pagar 3.375 bolívares y cobran 2.075. Igualmente hay denuncias a los funcionarios que sufren de incapacidad y les obligan a continuar sus labores. Y si se van de reposo les suspenden el sueldo y para colmo le aumentaron el cobro por el seguro manteniendo la misma cobertura. Pero le pagaron más a la empresa aseguradora y uno que llaman Rafael Guzmán se metió a los reales. ¿Verdad? Verdadera. Por otra parte, el gobierno bolivariano ha entregado 20 vehículos rústicos. El gobierno bolivariano le ha entregado a la gobernación 20 vehículos rústicos, 10 vehículos tipo serán, 35 motos. La policía Miranda cuenta en este momento con 1.831 funcionarios. Tiene policías, municiones. Pero usted va en las comisarías y no consigue absolutamente nada. Miren esto. Así están los vehículos. ¿Los ven aquí? Así están los vehículos, ¿eh? Así están los vehículos. Así están los vehículos. Abandonados, miren. Miren. Así están los vehículos de la policía. Miren las motos. Miren las motos. Miren el cementerio que tiene aquí de vehículos. Miren las motos, como las tiene tiradas aquí, miren. Todos estos son motos. Miren las camionetas, como están aquí, ¿vien? Estas camionetas, pero las que compré yo cuando estaba en la gobernación. ¿En qué lado las están por ahí? Si no ha comprado ni una, ¿vale? Que son irresponsables. Son irresponsables. Después llegan y dicen que las tienen agarrado con ellos. Eso sí está mal, ¿oyó? Pero bueno. Seguimos aquí, pues. El patriota cooperante, Botalón, nos dice. Te cuento algunas informaciones que conocen la gran mayoría de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana. Sobre las amistades del señor Ledesma. Leopoldo de Alta. Fue el hombre de confianza durante varios años. Sabía todo su secreto. O sabe, porque el señor está viviendo ahora. Fue su jefe de escolta personal. Viajaba a todos los lugares que iba a Ledesma y volaba en primera clase junto con él y sus acompañantes. Antes de ser despedido, extrañamente compró un apartamento en Higuerote, una casa en Río Chico, una lancha y varios vehículos con dinero de la Alcaldía Metropolitana. Nadie lo ha denunciado en la Alcaldía porque, ¿cómo se llama? Partido que roba juntos se mantiene unido. Entre los del clan se encuentran Alexis Justamante, quien fuera el administrador de la gerencia social de Helen Fernández, y quien compró un apartamento en la Candelaria. Actualmente realiza tramoyas en la Alcaldía con la compra de tanques de agua y artículos deportivos. Te contaré, te continuaré informando. Este botalón. El Patriota Mundo nos informa. Se veía venir, como dice el dicho, el precio del lobby, los viajes, el libro, la película, y ahora recibirá un premio. Lo dijo el abogado, el expresidente Felipe González. El monstruo de Ramo Verde y Antonio Ledesma recibirán el premio a la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Agárrense, familiares de los 43 asesinados por la locura del monstruo de Ramo Verde, Ledesma y la señora María Machado. Les van a entregar un premio de defensa de los derechos humanos, el cual será otorgado por el Congreso de los Estados Unidos. Lo recibirán el 14 de mayo de 2015, sus esposas acompañadas de Felipe González, quien prepara unas palabras en nombre del monstruo de Ramo Verde y de Antonio Ledesma. Aun cuando no lo dijo, el premio siempre es acompañado por dólares. ¿Qué tal? Felipe González viajará previsiblemente a Venezuela. Venezuela, González ha señalado que el Congreso de Estados Unidos quiere entregar un premio de derechos humanos a López y Ledesma, Dios mío. En verdad hay que ser descarado para hacer esto. Me imagino que se lo debe entregar, ¿cómo se llama este señor? Marco Rubio, ¿verdad? Debe ser, que se lo va a entregar. ¿Qué dirán los familiares de los 43 asesinados? Que le van a entregar premios a Leopoldo López y a Ledesma, de derechos humanos. Patriota Mundo nos informa. El prófugo de la justicia venezolana, Gustavo Tobar Arroyo, el que era dueño de la Quinta Michoacán, quien financió la fiesta mexicana y director de la ONG... Miren cómo son estas tramoyas de negociaciones. Y director de la ONG Humano y Libre. Tiene otra empresa en Panamá, identificada como Universal Marketing Group, S.A., registrada bajo el folio número 73-71-20, y abierta con 50 mil dólares el 31 de mayo de 2011. Entre los miembros de esta empresa, dedicada a la publicidad, se encuentra la venezolana Deciré Rojas Tarazón, quien es la vicepresidenta de la empresa Recreaciones Aventura, en la que su presidente, vean cómo se mezclan, es Miguel Ángel Zaval Mateus. El mismo director de la ONG, Futuro Presente, la cual organiza eventos del programa LIDERA para la formación neoliberal de estudiantes universitarios. La empresa Universal Marketing Group es toda una empresa para la trampa. La utiliza Gustavo Tobar Arroyo para justificar los gastos de publicidad y propaganda de las supuestas actividades que programan, documentando gastos con facturas que registran sobreprecio en dólares. Esas son ONG, así son todas, por eso dicen que yo las ataco. El Patriota Jacinto nos informa, el sábado 24 de abril de 2015 llegó a San Cristóbal Freddy Guevara. Por cierto, ¿por qué dónde irá a ser candidato a Freddy Guevara? Se activaron todos los candidatos a Voluntad Popular para las primarias de la MUC. Freddy Guevara llegó para evaluar la campaña y para verificar ciertos rumores de falta de aceptación de Doña Gaby en las poblaciones de Michelena, Lobatera y más de más pueblos del circuito 2 del estado Táchira. Freddy Guevara se enteró de varias peticiones de recursos realizadas por Doña Gaby a ganaderos, agricultores y empresas privadas en el estado Táchira e inclusive en Cúcuta. Me imagino que pidió lo de él. Freddy Guevara constató la poca aceptación y el rechazo que tiene Doña Gaby. Observó sorprendido la gran cantidad de grafitis en contra de Doña Gaby en las paredes de comercios y casas de las poblaciones de Michelena, Lobatera y Seuruco. Observó varios afiches y pancartas rotas. En fin, Freddy Guevara se fue el domingo 25 de abril y quedó impresionado de la cantidad de recursos gastados sin resultado. Patriota Cooperante, este se llama, este es un nombre, yo voy a averiguar qué significa, se llama Curinga. Patriota Cooperante, Curinga. Dios dado. El día de hoy... No, esto no lo voy a decir Curinga, ¿verdad? Están cumpliendo años no señoras, que cumplan todos los años que puedan. Por lo menos ellos están vivos, ¿verdad? Y los que mandaron a asesinar están muertos. A los que ellos mandaron a asesinar están muertos. Avioncito nos informa. El jueves 23 de abril a las 10 de la mañana, salió por cuarta vez en el año 2015, la alcaldesa del municipio de Maracaibo, Evelín Trejo. Cuarta vez. Este... Molaski, ¿qué te parece? Por el aeropuerto internacional La Chinita, con destino a Aruba. Dejando a su paso el gran problema de la basura. Regresó luego de seis días, el martes 28 de abril a las 5 de la tarde procedente de Aruba. Tiene previsto hacer una fiesta a los trabajadores de la alcaldía para distraer la atención del aumento de sueldos y salarios, e inclusive los pagos pendientes por horas extras. Ya tiene reservación el 8 de mayo para viajar otra vez para Aruba. El mantequillo, ¿verdad? Patriota Cooperante de la Urbanización El Cafetal, le dicen El Neno. Neno. No es extraño, este Patriota Cooperante se llama Neno. No es extraño, pero el sábado 25 de abril, apenas se enteraron que Antonio Ledesma se encontraba en la clínica San Román. A las 6 de la tarde prendieron una guarimba en el Boulevard El Cafetal, en la que participaron no más de 25 personas. En su mayoría no eran de la comunidad, pero que fueron traídos por una persona a quien llaman Samuel, quien labora en la alcaldía metropolitana y quien vive en el edificio Papatú, ubicado en la calle San Luis. Muy cerca del lugar donde se activó la guarimba en el Boulevard El Cafetal. La logística fue proporcionada por alias Cati, quien es militante de voluntad popular y muy conocida por las guarimbas organizadas en el este de la ciudad en el año 2014. Bueno, ciudadanos de los cuerpos de seguridad, móntense en esto, pues. Los cohetones y bombas Molotov se encontraban depositados en el edificio Manapire y Cariaprima, donde viven Jorge González, conocido como Jorgito, Félix Guevara y un muchacho a quien llaman el Dani. Se llamó a la policía del Estado Miranda y no se presentó, pero cuando los trabajadores de Chacao, ahí se presentaron rapidito. Rapidito se presentaron ahí, para atropellar a los trabajadores y trabajadoras. Pero los guarimberos, ni con el pétalo de una rosa. Luego se llamó a la policía del municipio de Baruta, quienes finalmente llegaron solo a cerrar las calles, o sea, a facilitarles las cosas a los guarimberos. Esperamos que llegara el alcalde Gerardo Bley, pero nunca apareció. Por eso es que esta guarimba fue extraña. Era un evento para distraer. A las 7 de la noche fue un grupo de personas residentes del cafetal, quienes se enfrentaron a los guarimberos, y estos optaron por retirarse bajo la compañía de los funcionarios de la policía de Baruta. Aquí estaban los guarimberos. Aquí también. 3. Y la policía de 1, 2 y 3, y la policía de Baruta y la policía de Miranda, no podían hacer nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no hacían nada, la policía no hacía nada. Miren lo que se encontró. Lugar donde se encontró materiales para fabricación de bombas molotov. Aquí está el material. Y esta es la residencia Marapire, lugar donde se ocultaban los cohetones y bombas. En esta residencia. Pateota Mundo nos informa. Se encuentra muy preocupado Miguel Enrique Otero. Se preocupa tanto de los problemas salariales de los empleados del Diario Nacional, que se fue de viaje por sexta vez en el 2015. El miércoles 22 de abril partió hacia Miami, para luego dirigirse hasta Puerto Rico, y de allí trasladarse a Filadelfia, donde llegó el día 25 de abril. Luego salió hacia Tel Aviv, capital de Israel, para participar en una feria mundial denominada Agritec 2015, enfocada en el campo de la tecnología agrícola y ganadera, donde aprovechó para realizar un recorrido turístico por el Monte de los Olivos, la Vía Dolorosa, el Muro de los Lamentos, Belén, Galilea y Nazaret, en compañía de María Teresa Rosales, quien es directora ejecutiva de la Cámara Venezolana Israelí, y de una periodista. El 2 de mayo saldrá desde Israel, Miguel Enrique Otero con destino hacia Londres, y de allí a Francia, donde estará el 9 de mayo. Por último, en su viaje de retorno a Venezuela, partirá desde Francia hasta Londres, desde donde viajará hasta Miami, para llegar finalmente al Aeropuerto Internacional de Maiketía, el martes 12 de mayo. En total son 21 días fuera de Venezuela, emplearán no más de nueve aviones en esta gira, que serán unas 38 horas de vuelo aproximadamente, con ocho hoteles como mínimo, más las comidas, los transportes y los souvenirs. Están cubiertos con los ahorros de Miguel Enrique Otero. Mientras tanto, las quejas salariales por periodistas, fotógrafos y empleados esperan por la respuesta del director del diario El Nacional, que seguramente en todos esos sitios dirá allá hay un señor que tiene un mazo, que me está demandando, porque yo no se dejó difamar por mi periódico. Mejor dicho, sí me difamaron. Pero yo me defendí, me estoy defendiendo. Patriota de Avioncito nos informa. Luego de 15 días fuera de Venezuela, llegó el lunes 27 de abril por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, Rocío San Miguel, la directora de la ONG Control Ciudadano, de la cual ella es la única propietaria, procedente de Houston, Estados Unidos. Me comentan que el pasaporte estaba full de sellos de los aeropuertos de Frankfurt, Alemania, en la ciudad del Cairo, Egipto, y nuevamente en Frankfurt, Alemania, Houston, Estados Unidos. Cuando llegó con cuatro maletas, color negro y gris, se veía muy contenta. Debe ser por el resultado del largo viaje y del financiamiento recibido. Que le aproveche. Un estudiante universitario, que llaman Foco Fijo, esto es otro patriota cooperante, el día lunes 27 de abril, se llevó a cabo una reunión en la Universidad Central de Venezuela en el Salón Francisco de Miranda, Sala E, frente a la biblioteca, en la que estuvo presente Juan Miguel Mateus, Secretario Nacional de Doctrina del Partido Primera Justicia y director de la ONG Forma, Formación y Acción. Esa ONG que recibe financiamiento del imperialismo norteamericano. El temario de la reunión donde participaron 30 estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas fue sobre la lucha de los partidos políticos por un laxo de 45 minutos. Más que una reunión informativa, fue un proceso de captación en la que invitó a participar en los programas de su ONG, pero lo más extraño fue lo que dijo al finalizar su intervención. Estamos preparados para tomar el poder. Cuéntame cómo, Juan Miguel Mateus. Estamos preparados para tomar el poder. Un dirigente del Partido Primera Justicia nos informa. Fue uno de los patrocinantes de la Guarimba en el 2014. Fue uno de los patrocinantes de la Guarimba en el 2014. La historia no lo puede olvidar por los daños que hizo. Es Juan Requesen, quien era de ECO y ahora es de Primera Justicia. Se ha visto muy activo en varios estados del país. Inició campaña el 12 de marzo de 2015 en el Estado de Bolívar. Después, el 20 de marzo, se vio en una caminata en Huarico junto a Tomás Guanipa y Richard Mardo. El 31 de marzo estuvo en una asamblea de Upata, Estado de Bolívar. El 9 de abril nuevamente estuvo en una asamblea en Maturín al lado de Tomás Guanipa. El 16 de abril participó en otra asamblea en Nueva Esparta. Y el 23 de abril se volvió ya a Maturín, pero esta vez con Ocariza. Resulta que por el método del consenso le han dicho que es el candidato de la MUC por el Estado de Bolívar. Por eso es que anda muy activo ahora por el oriente del país. Bueno, y Andrés Velázquez, pues. ¿Lo van a dejar por fuera otra vez? No creo. Si Andrés Velázquez le resuelve su problema, se olvide de todo lo demás. Un patriota cooperante nos informa. Este patriota cooperante se llama El Vivito. El Vivito. Dios dado. Es siempre bueno enviar un mensaje a los padres y a las madres para que estén pendientes de sus hijos e hijas y no permitan que otros que no sean sus verdaderos maestros y padres les enseñen a ser hombres y mujeres de bien. Te digo esto porque Alfredo Romero, el director del Foro Penal Venezolano, nuestro premio Nobel de la Paz, el viernes 24 de abril dictó a los estudiantes de bachillerato una charla de derechos humanos, violencia y escasez en el colegio. Miren esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo pega todo esto, no? Derecho humano, violencia y escasez. Bien pegadito ahí con saliva del oro, pero pegadito. En el colegio San Antonio de la Florida, ubicado en la avenida Los Samanes, detrás de la iglesia de la Chiquinquirá. Fue una especie de jornada para ofrecer sus servicios. Habló de cómo defendió los derechos humanos a quienes activaron guarimbas y participaron en acciones violentas durante el año 2014. Pero lo que no habló fue que las asistencias jurídicas no fueron gratuitas. Hubo muchas fotos y regalos de libros a los asistentes. Aquí está, ¿ves? Aquí está. Alfredo Romero. En ese preciso instante que le tomaron la foto, estaba diciéndole a los jóvenes que su hermano en la Embajada de Cuba fue el que dijo que yo me comiera los cables y los... ¿cómo se llama? Y las alfombras y los muebles. En ese preciso momento me estaba defendiendo a mí. diciendo que su hermano era un violador de derechos humanos. Porque es muy objetivo el señor. Premio Nobel de la Paz. Ajá. Esto es un servicio dedicado a mis patrocinantes. Embajada de Estados Unidos. Un estudiante universitario nos informa. El jueves 23 de abril a las 10 y 30 de la mañana en el Auditorio B de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes ubicado en la Avenida de las Américas de la Ciudad de Mérida se llevó a cabo la conferencia de oportunidades de becas y estudios de los Estados Unidos. Evento que contó con la presencia de Marilu Johnson Pizarro. Marilu Johnson Pizarro. Agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y Ana Villavicencio de Nacionalidad Ecuatoriana coordinadora del programa de educación USA para la región andina. En el referido evento asistieron un estimado de 150 personas en su mayoría estudiantes universitarios. Les hablaron por 45 minutos les ofrecieron visas y les ofrecieron todo un paquete de beneficios en las universidades de los Estados Unidos. Eso sí les solicitaron registrarse en un link de la página web de la Embajada. Por cierto Marilu Johnson también tiene su cargo el programa Embajadores Estudiantiles para estudiantes de cuarto y quinto año el cual es orientado a estudiantes de bajos recursos que no hayan viajado a los Estados Unidos y que sean de los Estados Andinos. Por eso es que visitaron Mérida. Esto es un alerta ya que precisamente en Táchira y Mérida buscan captar a jóvenes a quienes le ofrecen bicis y recorridos turísticos en el imperio y luego regresan a montar sus guarimbas. Nuevamente la Embajada Norteamericana que no entiende no entiende absolutamente lo que ocurre en Venezuela sigue enviando a sus funcionarios a hacer actividades que no tienen nada que ver con las labores de una Embajada en Venezuela ni en el mundo. Se da cuenta señor Presidente Obama esa Embajada no trabaja para usted. Si esa Embajada trabajara para usted le informara y le diera detalles verdaderamente lo que ocurre aquí en Venezuela y no andaría captando jovencito para lavar desde el cerebro. Aquí está la señora Mary Lou Johnson Pizarro Agregada Cultural de la Embajada de los Estados Unidos en el acto. Ahí está. Con unos jóvenes unos jóvenes ahí están. El patriota cooperante Cafecito nos dice Diosdado un supervisor de la empresa Laboratorios Leti Mosca Pilar y Camarada Ministro Henry Ventura Pilar con esto Un supervisor de la empresa Laboratorios Leti empresa biofarmacéutica ubicada en la zona industrial Maturín de Guarena le está ordenando al personal de trabajadores disminuir el ritmo de trabajo a pesar de contar con los materiales e insumos necesarios. Ya los despachos y salidas de productos farmacéuticos no son iguales. Alerta a esto es parte de la guerra económica. Recuerden que aquí yo lo dije que ellos iban a reducir la producción de medicamentos a los niveles del año 2007. Lo dije aquí en el programa. Patriota Mundo nos informa que ocurrió en Baltimore en Estados Unidos después de la muerte de un joven afroamericano a causa de graves heridas ocasionadas cuando se encontraba en custodia policial se presentaron varias manifestaciones. Las reacciones al imperio de donde vigilan los derechos humanos de Venezuela y otros países fue la de decretar inmediatamente un toque de queda sacando luego a la Guardia Nacional y no dejando actuar a la policía. Es bueno preguntar ¿dónde están las ONG de los derechos humanos? No dicen nada porque reciben dinero de la USAID y de la NEC. ¿Dónde estará Alfredo Romero? Vaya a defender a los guarimberos para allá Alfredo Romero. Ahí sí te pagan en dólares tranquilito. Vaya para allá estos señores de las ONG de derechos humanos de Venezuela para ver si les permiten acercarse a los que están presos. ¿Dónde está el Parlamento Europeo? ¿Qué dicen los expresidentes del Club de Madrid? No les conviene porque son fichas del imperio. Diosdado, ¿te imagina que en las guarimbas de 2014 se hubiese decretado un toque de queda? Aquí en Venezuela. Te anexo la lista de los homicidios cometidos por agentes del orden público en Estados Unidos durante el mes de abril de 2015. Aquí está la lista, no voy a decir los nombres por respeto, pero aquí hay 20, por lo menos 30 personas que han sido asesinadas por funcionarios agentes del orden público en Estados Unidos en abril de 2015. y desde el año me dan, me pasan una información aquí que desde el año 92.000 ha habido más de 5.000 asesinatos desde el año 2000. Ha habido más de 5.000 5.000 asesinatos, ¿verdad? 5.600 asesinatos por funcionarios policiales en Estados Unidos. ¿Quién opina de eso? ¿Quién hace el llamado de atención sobre eso? El Patriota Mundo nos informa. El martes 28 de abril a las 6 de la mañana salió por el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, alias El Chulo, alias El Chulo, entiendan bien, no es el otro, Milos Alcalay, con destino a la ciudad de Bogotá, Colombia, pero realmente se dirigirá hacia Panamá y luego para Brasil donde coordinará las actividades de recepción de Lilian Tintori, también le encomendaron por si acaso prever la recepción de Mixi y Ledesma. Dentro de las reuniones tiene previsto encontrarse con los expresidentes de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, Fernando Color de Melo y José Riamar Ferreira de Araujo Acosta, mejor conocido como José Sarney, así como con el gobernador de Brasilia, Rodrigo Rollemberg. A alias El Chulo le encomendaron coordinar bien las ruedas de prensa, coordinar la participación en programas de televisión y encuentros públicos con los venezolanos residenciados en Brasil. A alias El Chulo se quejó por los pocos yáticos otorgados, pero aún así prefirió viajar por quinta vez en el 2015. Aquí va, allá va, se va, chao, chao. Patriota Cooperante come todo. Esa es la victoria. De Turmero, es que es de Turmero. Patriota Cooperante come todo. en una reunión de contratistas efectuada la semana pasada en la sede de la gobernación del estado amazona, estuvo presente, voy a decir las iniciales, voy a decir las iniciales, EFTRM, es una mujer, EFTRM, quien acordó con el gobernador Liborio Guarulla de hacer la entrega de unos presentes luego de su regreso de la ciudad de Caracas. Esto como agradecimiento a la cancelación de un contrato asignado. En los pasillos de la gobernación es común escuchar a Liborio las asignaciones a dedo de los contratos, especialmente a empresas de familiares muy cercanos. El Patriota Mundo nos informa. El domingo 26 de abril a las 5 de la tarde se efectuó en la iglesia Santa Clara de Asís de Bogotá ubicada en la carrera 8 número 9831 una misa por la paja en Venezuela imagínense ustedes organizada por el padre Pedro Freites amigo del profundo y conspirador Pedro Carmona Estanga del padre José Palmal y del arzobispo José Rosa Sabino. donde estuvo presente la periodista Idaña Chirino quien labora en el medio colombiano NTN24. Durante la misa el padre Pedro Freites manifestó entre las 60 personas presentes lo siguiente lo que está ocurriendo en Venezuela es una tragedia y hay que protestar con más fuerza para salir de la tiranía. Además catalogó al embajador de Venezuela en Colombia como un mentiroso del gobierno bolivariano. Felicitó a Idaña Chirino por ser una periodista valiente que lucha contra el régimen y por último manifestó que viajaría a Roma para denunciar ante el Papa al gobierno bolivariano. Buen viaje. Este paisano mío Pedro Freites ¿es el que hace candidato a diputado? ¿Por allá por tu pueblo? Dios estuvieron presente aquí me nombra una serie de personas candidatos algunos otros no son candidatos. La fachada fue una fiesta infantil con globos alegóricos a los partidos de oposición para identificar el sitio y permitir la llegada sin pérdida. En la reunión se habló bajo códigos en la que mencionaron que las personas que harán la fiesta están esperando nada más la logística incluyendo los fuegos artificiales que pueden ser entregados de un momento a otro. Está prevista otra fiesta pero se efectuará en la hacienda de un general para recibir nuevas instrucciones. Bueno señores del SEBIN adelante a cumplir con su trabajo. El patriota cooperante Tico Ramón el domingo 26 de abril a las 11 de la mañana alias El Chubo convocó su movimiento en la Unión Está La Fuerza. En esta oportunidad a pesar de que se efectuó el maratón CAF se encontraron no más de 30 personas. Alias El Chubo vestía de color negro con la gorra negra de siempre pero en esta oportunidad portaba un equipo muy sofisticado en la oreja derecha todo un agente secreto. La gente lo miraba extraño se preguntaba ¿qué es lo que tiene en la oreja? Alias El Chubo solicitó a los presentes que firmaran una lista de asistencia y a los que se han hecho y le voy a contar para qué es esa lista algo en que insistió en varias oportunidades pero las personas miraban con duda y solo 20 firmaron con temor yo también me lo he firmado con miedo Alias El Chubo le preguntaron por Capriles por María Violencia por Abeledo le preguntaron quién ganaría las elecciones y por fin respondió que las batallas es difícil le preguntaron si está escribiendo un libro sobre su experiencia en las comunidades y respondió pronto saldrá a la venta eso una persona se atrevió a preguntarle ¿qué es lo que tiene en la oreja? Alias El Chubo respondió es para escucharte mejor porque son como el lobo son como el lobo la reunión solo duró 50 minutos y antes de retirarse preguntaba de manera reiterada dónde estaba la lista mire 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 lo que tiene en la oreja eso no es por defecto de audición porque yo no me burlaría nunca una persona que tenga esos problemas esto es por otra cosa ¿ah? eso sí es un apuntador señores periodistas de España aquí está aquí está el montón de gente que tenía ahí ¿eh? y él preguntaba la lista la lista la lista ahí está y aquí está la lista ¿saben para qué es esto? ¿dónde va a terminar esto? en la creación de un partido político fíjense que no dice nada arriba ¿ve? y entonces después llega y le pone un ¿cómo se llama eso? un encabezado genérico para la creación de un partido político y todos estos que firmaron aquí cayeron por inocentes aquí está el partido político en la unión está la fuerza del señor alias Chubo el patriota cooperante Cerramón el lunes 27 de abril a las 8 de la mañana se recibió una convocatoria del partido Copey para una rueda de prensa en Fede Cámara que se efectuaría a las 10 de la mañana lo cierto es que ya a las 10 de la mañana en la entrada principal de Fede Cámara se encontraba Roberto Enrique presidente de Copey quien lo hiciera una especie de bata de médico puesto que el traje le quedaba notoriamente grande por Dios Cerramón llamaba con suma insistencia a Jorge Roy quien no le atendía el teléfono inclusive le solicitó a los periodistas que lo trataran de ubicar porque no le atendía la llamada a las 11 de la mañana se apareció Jorge Roy la cara de Roberto Enrique cambió luego se saludaron y a continuación Jorge Roy pidió disculpas a los periodistas ya que desconocía de la actividad y estaba en otros asuntos Roberto Enrique manifestó palabras de solidaridad y apoyo a Fede Cámara por su labor de producción y emprendimiento en Venezuela Jorge Roy fue breve y agradeció las palabras de Roberto Enrique quien le dijo continúa con la acción de los verdes yo voy a entender por los verdes dólares ¿verdad? ¿será Cerramón? aquí está ¿ve? no vale el traje le queda bonito ¿ve? no le llega a las rodillas no es una bata aquí está y aquí se llegó el señor Jorge Roy empresario pues de esos que no le ha pedido plata al gobierno al Estado nunca todo lo ha hecho con sus dólares así son las cosas el patriota cooperante Pocopelo alerta es muy extraña la reciente campaña del plan Garra moca con esto difundida e impulsado por empresas polares estos últimos días ¿en qué anda esta gente? es tan extraña que tiene una fuerte similitud al logo de la empresa terrorista Black White Black Water Black Water ¿así se pronuncia? la cual utiliza mercenarios al servicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos para conducir operaciones en Siria Libia Afganistán Irak y donde sea especialmente para desestabilizar gobiernos para apoyar invasiones y proteger los intereses petroleros los cuerpos de seguridad están investigando esta muy extraña asociación del plan Garra con la empresa Black Water hoy en día conocida como Academic esto es parte de la guerra económica detrás del plan Garra pueden encontrarse operaciones ocultas y violentas de guerra no convencional para atacar al sector productivo económico nacional las preguntas ¿quiénes serán los asesores? ¿por qué le da promoción Dollar Today a algunos periodistas y a otros operadores de medios de la ultraderecha al plan Garra? alerta a los cuerpos de seguridad e inteligencia ¿cualquier parecido es pura? verdad aquí estamos Black Water empresa militar privada estadounidense plan Garra de las empresas polares ¿sabe cuánto le cuesta a una empresa cambiar sus logos? más cuando están ¿cómo se llama? posicionados posicionados es el término eso me están diciendo por el ¿cómo se llama? plan Garra aquí está igualito algo tendrán en común antes de pasar aquí a Chespirito repito mis números mis etiquetas numeral somos patria trabajadora y numeral sembrando el socialismo numeral somos patria trabajadora y numeral sembrando el socialismo Chespirito Diosdado no quiero que pase por alto esta información de la gobernación del majunche lechero un combo está haciendo de las suyas en un organismo que llaman Cordami y que dirige un señor de nombre Guillermo Martínez supuestamente fue creado para elevar la productividad en el estado actuando en varios sectores bueno antes era así cuando estaba Aníbal Fuentes estuvo ahí ¿verdad? en Cordami claro pues llegó un amplio informe sobre el dinero que le ha entregado el fondo de compensación interterritorial institución adscrita al consejo federal de gobierno y con luz de detalles examinan los proyectos y examinan los proyectos y su ejecución y el dinero no aparece Diosdado ay Dios mío se da cuenta que no aguanta una revisita pues son ladrones de nacimiento han entregado los anticipos que llegan al 50% del total de los proyectos y no se ha ejecutado nada te indico algunos para que conste lo que te digo se puede verificar insumos para los agricultores en Ocumara del Tudu y vivieron climatizados en Aguaclara y jardines en Río Negro Perdomo y Las Gonzales Diosdado tengo la lista completa y ese dinero para los proyectos no llegó a la gente necesitada el dinero se quedó en el camino y el gobernador haciéndose el loco porque ya está en cuenta el informe desde hace dos semanas ¿qué dirán después que son perseguidos políticos? Diosdado la alcaldía de Chacao la más rica del país está revisando los ajustes y aumentos para el personal le tocó el turno a los docentes que trabajan en las escuelas del municipio y cuando uno escucha cada rato a los dirigentes de Primera Justicia con el cuento de los aumentos que merecen los trabajadores que si deben estar por encima de la inflación y muchas cosas más Diosdado le ofreceron 15% de aumento los docentes están indignados y se preparan para protestar ¿qué dirán los dirigentes amarillos de este aumento que propone el alcalde Ramón Muchacho? nada porque ellos son así y que critican sin ninguna vergüenza el aumento del salario mínimo del presidente que alcanzó en el 2014 casi 70% aumentó el compañero Nicolás Maduro en el año 2014 de verdad que más caraduras no pueden ser y ahí está Esmolacchi ¿no es como Esmolacchi decía? seguro que vuelven a aumentar como se ha hecho costumbre no, es costumbre en la revolución gracias al comandante Chávez aumentarle el sueldo a los trabajadores en la cuarta república aquí se pasaron hasta 10 años sin aumento de sueldo y además el señor reclamando porque le están aumentando a los trabajadores a los que menos ganan pero él sí gasta 51 mil dólares en viaje para el extranjero eso es estimado ahí no están incluidos los souvenirs como corresponde no están incluidos esos souvenirs ajá nosotros tenemos ahora un una parte que le voy a poner a esto yo no le gano nada en verdad lo voy a vender al precio de costo tal como me llegó tal como me llegó no le gano nada son tres videos que voy a pasar es un casquillito nada más un casquillito pero es una realidad el primero por ejemplo y el otro son las desventuras que los patriotas cooperantes andan sueldo por todos lados entonces vamos a ver cómo es la derecha y para que ustedes vean cómo se disfraza repito no le gano nada vamos a ver a Ocaríge Maturín a escucharlo más bien en el fondo de la elección es una batalla y la batalla y la batalla de la gana es más fuerte y es que tenga más hombre la batalla de la gana es que tenga mejor estrategia y en qué consiste esta estrategia bueno muy sencillo partimos de una meta cuál es la meta del circuito y aquí en el fondo de la gana 11.455 y aquí en otros sitios del país cometemos el error no voy a mencionar un ejemplo de Estado pero en estos días no está en el Estado está punadito él sabe cómo se hace la cosa por las elecciones sabe ya están en varias elecciones ¿cuántas elecciones ha ganado? ninguna bueno entonces no sabe pero que no hay que reír eso y le digo eso porque hay gente y políticos y dicen no, pero es que yo he hecho de la vieja escuela ya he vuelto a esa manera oye pero la gente cambió y uno con los políticos no puede nada ser en clavos en hace 30 años ¿cómo se hacía? oye si ahorita la tecnología existe y todos tienen tecnología todos tienen teléfono estamos entendiendo un tema que el poder lo más importante es la información eso es un nivel que tiene que conocer tiempo en el mundo porque no solo la gente aquí en vez de estar perdiendo tiempo metido por allí en un mercado o en una parada miren no hay plata peor que estaba que le da volante en una parada se lo digo porque esa es la costumbre de todos los políticos miren vamos a interminar esta re volante la política es otra cosa que ganarse la gente atraer la gente seducido y a dar porque si hubiese una cajilla todo más lo dice el gobierno es una parada obsoletos arcaicos antiguos viejos perdedores y demás y afines y afines el único que sabe cómo hacer política no le estoy dando casquillo a Ramos Alú ni a ninguna de esas problemas de ustedes eso es lo que dice lo que dice Ocaris refiriéndose no debe ser a ninguno del chavismo no debe ser a mí se me ocurrió poner unos nombres a mí no a este patriota cooperante por eso digo que no le gano nada pero ahí está los que van para las paradas y ahí estaba Leresma entregando volante de una parada claro ustedes saben por qué es eso porque hay un laboratorio que tiene montado el señor Ocaris él sabe que lo tiene montado fumea por ahí por los lados del unicentro del marqué desde allí le inventa quien sea hasta compañeros de su propio partido les hace campaña campaña se llama sucia a compañeros de él compañeros de la MUC de ellos ¿no? les hace campaña sucia ese señor que está ahí por eso dice tecnología todos tenemos teléfono claro por ahí arranca por ahí arranca y se burla de los que hacen política de otra manera sus compañeros de partido porque el chavismo ¿cómo hace política? va para la calle seguimos en la calle y no andamos seduciendo a nadie no, no nosotros andamos seduciendo a nadie nosotros estamos convenciendo a la gente convenciéndola y llamando a los que están de alguna manera confundidos gracias a esa guerra bueno bestial terrible contra nuestro pueblo desde los diferentes medios de comunicación así andan pues así andan ellos ¿no ven? yo voy a repetir así como eso en el laboratorio de guerra sucia ahí sale todos los laboratorios de guerra sucia se activan ellos escogieron como como blanco lucrativo la derecha venezolana y la derecha mayamera a Alijo Felicia bueno prepárense con todo prepárense con todo yo me defenderé en lo que pueda no solo a Alijo Felicia sino a varios compañeros pero específicamente por aquí van pues ellos tendrán sus razones yo tengo las mías para seguir luchando y para seguir así vertical al lado del pensamiento y la obra del comandante Chávez así hasta el último respiro que tenga esos laboratorios funcionan de esa manera yo creo que los usa contra el chavismo pero también los usa contra sus compañeros de de tolda de la MUC que le caen pesadito pues luego a este tampoco le gana nada porque me lo mandaron así y lo voy a pasar y lo voy a pasar para que usted vean las desventuras de quien les habla les habla desde un closet vamos a verlo bien emocionado y lo voy a pasar bien emocionado ¿Qué hay una Sally? No se te unino que va No tienen vida No tienen vida No tienen vida спасen Fíjense, yo tengo aquí una crítica. No vayamos a victimizar a esa señora, que creo que es lo que anda buscando, queridos compañeros, venezolanos, venezolanas, trabajadores y trabajadoras. No vayamos a victimizar a esa señora. No es necesario que ella vaya mañana a decir que le estamos haciendo daño. Eso nadie lo preparó, eso es el pueblo de manera espontánea. Y alguien lo graba en la calle. Se puede ver porque la grabación de que está hecha, desde un celular. Alguien lo... y no es nada preparado porque ese señor que estaba en la cola, en Ciudad Bolívar, nadie lo puso ahí en la cola y ella no lo fue a escoger así. Y este es. O la gente que estaba en el CNE o la gente que estaba en Maturín, esa gente estaba ahí. Y quieren aprovechar del dolor del pueblo. No caigamos en esas provocaciones, hermanos y hermanas. Esa sensación de rechazo que tienen en el pueblo, ellos lo conocen, ellos la saben. Pero son tan descarados que no les importa. Pero no la hagamos para que ella mañana vaya a hacer ver en el mundo que está siendo perseguida y que le quieren hacer daño. El pueblo venezolano no tiene necesidad de eso. De verdad. El rechazo, cada vez que se presente en una elección. No hay en Baruta, Chacabe, Latillo. No, no hay no. Que se presente, ojalá que sea candidata presidencial algún día y el pueblo le diga lo mismo que le están diciendo ahora. Con el voto. Como nosotros siempre lo hacemos. Como nosotros siempre lo hacemos. Ahora, la gente dice, pero no, pero es que todo lo que hace... Vean lo que hizo aquí. Vean lo que hizo aquí. El día de hoy nos vinimos al Estado de Aragua. Nos encontramos específicamente frente al superlíder, acá en Los Samanes. Vamos a conocer la realidad. No, no. Ese no es el video que estamos pidiendo. Ese no es el video que estamos pidiendo. Cuando lo tengamos listo me... Me... Me dicen. Eso la gente... Yo le pido a la gente nuestra, a los compañeros, a las compañeras, que por favor, no caigamos en eso. De lanzarle cosas. No, no, no. O... Claro. El pueblo tiene su manera de ser. Pero que ella no vaya a sentirse en mi... Vaya a decir mañana que nosotros estamos... Persiguiéndola. O le estamos haciendo daño. ¿Estamos listos? Vamos a ver por qué la gente a veces reacciona de esa manera. Escuchen esto. Miren lo que hizo. ¿Estamos listos en el CNE auditando y validando esas millones de firmas? ¿Cuántas firmas más le hacen? ¿Un valudo? 30 millones de firmas. 50 millones de firmas. ¿Cómo consiguieron esas firmas? No, no. Ahora es una maestra de primer grado. La vez pasada, cuando declaró desde el clóset, dijo que eran unos niños de preescolar. Que los habían puesto a firmar. Era una maestra de primer grado con los niñitos de primer grado firmando. Manipuladora. Mentirosa, ¿eh? Hagan política. ¿Cuál es la propuesta suya para Venezuela, señora? ¿Cuál es la propuesta suya para Venezuela? Dígale al país que usted le va a entregar las empresas petroleras a los gringos. Dígale. A los pobres. Dígale eso a los pobres, pues. Que va a privatizar otra vez, Cantebé. Que va a privatizar el Banco de Venezuela. Las empresas eléctricas. Las empresas de agua. Dígale. Que va a privatizar las empresas básicas. Los trabajadores y trabajadoras. Dígale eso. No se atreve. Pero ese es su proyecto. Y una maestra le llevó la lista a los niños que firmaron. ¿Qué manipulación, vale? Claro, ellos recogieron firmas, pasaron y con propaganda, no sé qué cosas, y recogieron como 5.000 firmas, sería que recogieron. Para el acuerdo de ese es la traición. Entonces no entienden al pueblo que se movilizó para defender a su patria. Porque quien no tiene patria no entiende a quien ama a su patria. No lo entienden. Nunca lo van a... De amores a la patria. Los que no tienen patria, ¿qué van a saber? Los que... La única patria que tienen es el interés monetario o lo que puedan ganar. ¿Qué? ¿Qué le va a exigir? ¿O qué va a reconocer el esfuerzo que tenga alguien por... No importa su condición humilde, que ame su patria. Y que quiera lo mejor para sus hijos, porque sus hijos viven aquí en la patria. Que ellos aman. Nunca lo van a entender. Por eso el pueblo se molesta. Pero yo le pido al pueblo que no caiga en esas provocaciones. Porque ella lo hace a propósito. Lo mejor es, como decía Cantinflas, ni la ignore. Ni la ignore. Para que no se vaya a sentir y a decir mañana que es que la están atacando. Bueno, ahora sí vamos... Porque esto yo no le ganaba nada porque así me lo envió. Me lo enviaron estos patriotas cooperantes que ahora ellos dicen que... Que ellos están en la era de la tecnología y me van a mandar su video. Bueno, mándenme los videos. Los pasaremos aquí. Ahora sí vamos con nosotros con los caretables, tal cual, como debe ser. Y vamos a acordarnos... Vamos a acordarnos un poquito de la Cuarta República y a nuestros trabajadores y trabajadoras... Para que se acuerden cómo era la cosa. Vamos pues. Se resuelve separar de la función aseguradora que cumple actualmente el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales los servicios de atención médica. La red asistencial patrimonio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hospitales y ambulatorios pasará a formar parte del subsistema de salud y será administrada bajo diferentes modelos de gestión. Entre ellos, la concesión del ser público, privado o mixto, se preserva el concepto jurídico de las prestaciones sociales, tan solo se modifica el modo como el citado beneficio se calcula, en virtud de que las transformaciones ocurridas en la economía del país han hecho inconvenientes para los trabajadores, para los empleadores y para la sociedad en general, la permanencia del vigente método de cálculo. Se conserva el concepto jurídico de prestaciones sociales, pero ahora no se van a pagar. Porque entonces meten a los trabajadores, teodoro meten a los trabajadores ahí, que los trabajadores ya no aguantaban el régimen anterior de las prestaciones sociales. Cosa que ocurrió aquí en Venezuela, y uno ve la gente que estaba allí, ¿verdad que se parece a la gente que estaba en el 11 de abril del 2002? Inclusive ahí está un ministro de finanzas, así que lo vi así de refilón. Está el ministro de finanzas ahí, está un periodista, eso es muy objetivo, también lo logra ver uno ahí. Ahí estaban. Eso parece, la gente que estaba ahí parece que eran los del 11 de abril. Bueno, estaba el cardenal, creo que estaba, ¿eh? El mismo. Faltó Pedro Carmona. Y me imagino que todos decían, te queremos, teodoro, te queremos. Y tanto hablar durante toda la vida, y que tanta gente lo siguió cuando eran líderes guerrilleros para después terminar traicionando todo lo que ellos lucharon durante toda la vida. Y dándole las razones a los verdugos de toda la vida. Por Dios. Trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Así era en la Cuarta República. Así los trataban ustedes. Ahí no había ningún trabajador. Ahí estaban los que estaban haciendo fiesta. Porque habían destrozado las prestaciones sociales de los trabajadores. Que eso sí, le dejaron el mismo nombre. Pero la destrozaron. Los derechos de los trabajadores, destrozado. Gracias a esa comisión tripartita. Y recordemos cómo eran las cosas aquí. Esto es reciente, esto es lo que va a salir ahorita. Pero es para que los trabajadores y trabajadoras lo vinculen con el carácter de esta gente que quiere gobernar este país. Al señor Capriles le preguntaron un día si iba a acompañar a los trabajadores. Y escuchen lo que él respondió. Una actividad de los trabajadores y así debe mantenerse siempre. Yo soy en este momento. Bueno, yo soy un empleador. Una actividad de los trabajadores. Y así debe mantenerse siempre. Yo soy en este momento. Bueno, yo soy un empleador. Una actividad de los trabajadores, y así debe mantenerse siempre. Yo soy, en este momento, bueno, yo soy un empleador. Después llamó a los trabajadores a la bola, ¿verdad? Allá en Bolívar, ¿no? Eso fue para Bolívar. Y les dijo allá que eran unos a la bola del gobierno. Por eso es que trata a los trabajadores así, porque él es un empleador. Toda su vida ha sido un empleador. Bueno, él no. Él no. Su familia ha sido empleador, porque él ha sido un vago toda la vida. Pero su familia ha sido empleadora, jamás han trabajado. Ellos lo que hacen es poner a la gente a trabajar. Y bajo lo que la gente produce, ellos se han hecho ricos. Explotando gente. Por eso es que él se ve, esa es su naturaleza. ¿Defender a un trabajador? No, compañeros. No, no. ¿Defender a una trabajadora? Eso no existe. De esos sectores. Y así como piensa este señor, piensa la señora María Machado, piensa el monstruo de Ramo Verde, piensa la Edesma, piensan todos ellos, tal cual. Entonces un trabajador que le haga comparsa a esta gente, un trabajador que sea capaz de sentirse que algún día puede formar parte de esos grupos y de ser aceptado tal cual, no. Eso no existe, compañero. Será usted un desclasado toda la vida. Desclasado y un usado, utilizado por la burguesía venezolana. Un trabajador. ¿Por qué desprecian, entre otras cosas, al compañero Nicolás Maduro? Por su condición de trabajador. Por su condición de chofer. Los desprecian. Y se burlaron y se burlan. Y les arde que sea el presidente de la república. Pero él lo eligió al pueblo de Venezuela, al pueblo trabajador de Venezuela. Las mujeres y los hombres, trabajadores y trabajadoras, fueron los que lo eligieron. Ellos no. Ellos se ven como empleadores, seres superiores. Por Dios, no me pongas al nivel de los trabajadores, por favor. Hello. Yo soy el empleador. Eso está cambiando. No ha cambiado definitivamente. Pero tiene que cambiar. No ha cambiado porque eso es reciente, esa declaración. Y usted le pregunta a ese señor ahorita, y estoy seguro que dice lo mismo. Estoy seguro que dice lo mismo. Y si no lo dice, lo piensa. Y no se atreve a decirlo porque políticamente lo rayan. Porque no son sinceros. No son para nada sinceros. Bueno. Vamos nosotros a escuchar cómo era, cómo era, aquí en en Venezuela, o cómo es, mejor dicho. Porque esto es solo la actualidad, pero lo vamos a mezclar de cómo era y cómo fue. Vamos a escuchar al señor Jorge Roy, presidente de Fede Cámara, que no le ha pedido nunca un dólar al Estado. Nunca. Porque él es Fede Cámara. Vamos a escucharlo. La verdad es que Fede Cámara siempre se ha ajustado a la Constitución. Declarar una prórroga indefinida del paro nacional que tenemos ya en ejecución 48 horas. El doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fede Cámara. Gracias. Gracias. Fede Cámara hace política, política empresarial. Yo, Pedro Carmona en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999. Venezuela es una Fede Cámara, hace política, política empresarial. Damos golpes de Estado, hacemos paro. Y resulta hipócrita, muy hipócrita, que este señor lo diga así, porque resulta que él no es empresario de ayer. O sea, en el 2002 ¿dónde estaba usted, señor Roy? Porque usted no se paró y dio una rueda de prensa y dijo que estaba en contra del golpe de Estado en el 2002. No venga ahora a decir, ahora que usted no sabía nada de lo que ocurrió aquí en el 2002. No venga a decir que usted no aplaudió lo que hizo Carmona. Porque los que no aplaudimos lo que hizo Carmona fuimos perseguidos. Usted no fue perseguido. Algunos fueron asesinados. Hemos buscado. Se buscan. Vivo o muerto, preferiblemente muerto. Así nos buscaban ustedes a nosotros. Ustedes sí que Fede Cámara a veces ha seguido usted mintiéndole al país que así como le miente que Fede Cámara no pide dólares. Creen que el país está lleno de ingenuos. Sus empresas no le han pedido nunca ni un bolívar ni un dólar al Estado. Tampoco le creen que Fede Cámara está aislado de la guerra económica. Al contrario, los venezolanos están convencidos que Fede Cámara es un actor principalísimo en la guerra económica. con los empresarios así como usted que le mienten descaradamente al país sin ningún tipo de pudor. Usted debería hablar que en estos días yo escuché a Andrés Velázquez, lo pasamos aquí, reconociendo que a él le habían robado las elecciones presidenciales. ¿Qué sabe usted de ese evento? Hable con Andrés Velázquez a ver qué verdad sacan entre ustedes dos. A veces se la cuentan al país y entonces comenzaremos a creerle a usted. Pero así son las cosas. Ahora vamos a presentar vamos a presentar un video. De esto yo en verdad no quiero hacer ningún tipo de fiesta, fiesta en el mal término. Pero es es como decir ajá te das cuenta lo que pasa en el resto de los países pero en tu país no. Critica a los demás países como quieres pero en tu país lo que tú criticas en otros lo condenas en tu país. Bueno, es el imperio pues. Es el imperio pues. Y se considera con el derecho de hacerlo. Y no solo con el derecho de hacerlo sino con la autoridad para hacerlo. Vamos a comparar un poquito nada más lo que pasó en Estados Unidos ahora está pasando en Baltimore y lo que pasó aquí en Venezuela. Y vamos a ver las posiciones del imperialismo norteamericano en esas dos situaciones. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! From Russia to China to Venezuela you are seeing relentless crackdowns vilifying legitimate descent as subversive. y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es completamente apropiado que la alcaldesa de Baltimore, con quien hablé ayer, y el gobernador, con quien también hablé ayer, que trabajen para detener ese tipo de violencia y destrucción sin sentido. Eso no es protesta. Eso no es una declaración. Es un grupo de gente que se está aprovechando de una situación egoístamente, y deben tratarse como criminales. En este momento, los mismos organizadores están tratando de limpiar los destrozos de un manojo de matones. ¡Gracias! ¿Cómo 70 al menos? Porque es un criminal y un matón, según la descripción que hace el señor presidente de Estados Unidos, de quienes lideraron las protestas en Baltimore, que no tenían ninguna razón, que eran egoístas. Bueno, usted sabe, señor presidente, que Leopoldo López protesta porque él quiere ser presidente. Por más nada. Imagínese si eso no es egoísmo. Imagínese usted si eso no es egoísmo. Querer ser presidente. Y querer salir de un gobierno legítimo, que fue electo por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Que fueron capaces, señor presidente Obama, de incendiar un preescolar con 89 niños adentro, señor Obama. Eso no se lo informa la embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela. Esos nunca fueron protestas pacíficas, señor Obama. En el estado Táchira, gracias al señor Ceballos, se metieron en la gobernación del estado Táchira. Ahí en esa gobernación queda una escuela para niños con necesidades especiales. fue destruida. Los niños hubo necesidad de evacuarlos porque lanzaban botellas, bombas molotov para la gobernación y los niños se hubieron afectados. Y las niñas. ¿Qué es eso? Es un hecho criminal dirigido por matones. Como usted lo dice, estamos totalmente de acuerdo con usted en ese caso, señor Obama. Y el mundo no dice nada, ¿ves? No dice nada. A Venezuela sí se nota. Y nos acusan de violación de los derechos humanos. Y nos enteramos ahora que el Congreso de Estados Unidos le va a entregar un premio de los derechos humanos a Leopoldo López. Una burla para los familiares de... ¿Sería capaz el Congreso de Estados Unidos de darle derecho de palabra a los familiares de las víctimas? ¿Serían capaces de invitarlos? No estoy seguro. Embajada de Estados Unidos, ¿por qué este no nos hace esa diligencia para ver si los invitan? A ver si son capaces de escuchar a los familiares de las víctimas de la violencia generada por Leopoldo López y su grupo. No nos alegramos por lo que está pasando en Estados Unidos. No. Lo condenamos. Los hechos de violencia los condenamos donde estén y como estén. Pero los de Estados Unidos están protestando porque los están matando y nadie los defiende. Los de Venezuela están protestando porque quieren dar un golpe de Estado. ¿Qué diferencia? ¿Quién es más egoísta? ¿Quién es más egoísta? Y caen presos aquí en Venezuela y vienen los organismos de derechos humanos. Pobrecito. Violando los derechos humanos. Y los derechos humanos, señor Obama, le voy a decir algo. No sé si ha ocurrido en Estados Unidos pero aquí pusieron guayas en la carretera. Son alambres. Para que se degollaran las personas que tienen motos que pasaran por ahí. Yo no sé si eso ha ocurrido en Estados Unidos. No creo. Que en esas protestas haya ocurrido. Pero aquí en Venezuela lo hicieron. Los pacíficos. Y nosotros no los acusamos de subversivos. Los acusamos de criminales. De eso es que los estamos acusando. De criminales. De haberle causado la muerte a una cantidad de venezolanos y venezolanas. Respetamos totalmente el ordenamiento legal de Estados Unidos. Exigimos que respeten al nuestro. Nosotros somos un país de paz. De paz. El venezolano es un ciudadano de naturaleza feliz, contento. Pero bueno, son cosas que ocurren y así es la vida, ¿ves? Así es la vida. Aquí un policía mata a una persona. ¡Ay, Dios querido! ¿De qué no los acusarían? Yo vi la lista aquí, la dije hace ratico. Más de 30 personas solo en el mes de abril asesinadas por el Cuerpo de Seguridad del Estado. Vi en la detrás de la lista un niño de 17 años o una persona de 17 años. Porque estaba a la edad ahí. De los asesinados. Ojalá se restablezca el orden y la paz lo más rápido que sea posible ya en Baltimore y se respeten los derechos humanos de esos que están protestando porque los están asesinando y nadie los defiende. Y nadie los defiende. Da tristeza que el pueblo tenga que salir a hacer eso porque los policías que asesinan a las personas los liberan inmediatamente. O es verdad o es mentira que el que le asesinó al señor de Ferguson lo liberaron. Ocurriera eso aquí en Venezuela. ¡Ay, Dios querido! Nos caerían encima. Nos caerían encima. Pero nosotros vamos a seguir trabajando y avanzando. Aquí nosotros sí defendemos la derecha humana de todos los venezolanos y condenamos cualquier hecho porque eso no es política del Estado venezolano. No es política. Ahorita no es política. Hace 20 años era política. La desaparición, la persecución, el asesinato. Señor presidente Obama, aquí desaparecieron en lo que llamaban la Cuarta República. Y digo en la Cuarta República de lo que el Pacto de Punto Fijo. Más de 3.000 jóvenes venezolanos y venezolanas. Solo por pensar políticamente distinto. Y sus asesinos, no su gobierno, por favor. Los asesinos de esos jóvenes los recibían en Estados Unidos como unos grandes señores. Y tenían las mejores relaciones con esos asesinos aquí en Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos. No le he hecho la culpa a usted. Eso fue antes que usted llegara. Mucho antes que usted llegara. Los que masacraron a los venezolanos y las venezolanas aquí, en la Cuarta República, en el gobierno del Pacto de Punto Fijo, los recibían en Estados Unidos. Como unos señorones. Y señoronas. Pero bueno, cualquier cosa que nosotros podamos apoyar desde aquí para que se resuelva el problema, estamos a la orden en el gobierno de Venezuela. La revolución bolivariana. ¿Te nos queda uno todavía? Ah, aquí está. Realidad, volvamos a la realidad venezolana. ¿En qué anda la oposición venezolana? Y con esto le enviamos un mensaje a los señores de la oposición que seguramente ven este programa. Aunque yo les advierto que no lo vean. Pero seguramente lo ven de cómo andan ustedes. Y al terminar esto, les voy a decir cómo andamos nosotros. Dale. Totalmente, en el camino de las primarias siempre, con la MUD a Piro y con el resto de los otros sectores. Yo creo que es el único camino que nos va a llevar a poder garantizar la unidad. La única garantía que tiene la unidad es una primaria. El verdadero compromiso son las primarias, no son las fórmulas impuestas a dedo. Sin ningún complejo, sin estridencias, sin mayores contradicciones, sin confrontación alguna, simplemente entendiendo que son posturas legítimas que se puedan hacer desde cualquier organización política, pero siempre ajustados a los reglamentos que están establecidos en las mesas de la unidad democrática. Aquí lo que opera es la mayor amplitud en el consenso. Que nosotros podamos recoger los planteamientos, incluso las aspiraciones de mucha gente, que no cerremos la posibilidad a nadie y que lo hagamos con el mayor nivel para que podamos ser recogidos por toda la población como una verdadera alternativa frente a las circunstancias que se presentan en Venezuela. Yo quiero ver una mesa de la unidad mucho más enérgica, activa en la calle, al lado de la gente, acompañándose, acompañándole en sus protestas y en sus requerimientos frente al país. La oposición está tal cual se ve, según dijo Ramos Alú. No sé que la oposición no le hace caso a Ramos Alú porque está obsoleto, según Ocariz. Pero debería hacerle más caso a Ramos Alú que ese sí sabe política. Así está la oposición. El chavismo, miren cómo está. El PSUV. Yo le hablé de los números. 54.909 postulaciones. 9.056 postulados en todo el país. Y al final quedaron 1.162 que son los que van a las primarias. Algunos compañeros, o que dicen ser compañeros, dicen, ¿cómo es que eliminaron 7.000? Pegados de lo que dice la prensa de la derecha, ¿no? Nosotros no los eliminamos. No los eliminamos. Ellos fueron postulados. Pero hay compañeros que tienen una sola postulación. Y las condiciones establecían que de acuerdo al género y a la edad, cada grupo tenía tres por cargo a elegir. Y eso fue lo que se hizo. Y quedaron siempre los tres más postulados. Y son los que van a las primarias. 1.162. La oposición tiene 110. Tiene que pagar 150.000 bolívares, que por cierto Comercijala no está metido en esos 110. Tiene que pagar 150.000 bolívares para poder ir a la elección. El número de de circuitos cada día que pasa se va reduciendo en la oposición. Nosotros vamos en los 87 circuitos. Inclusive aquí en Caracas había circuitos como el de el de Antímano. Aquí vamos a elegir una sola. Ahora abrimos para elegir dos ahí. Dos. Igual el del creo que el de Katia que elige dos, ¿verdad? Sí. Que elige dos. De los candidatos del chavismo 60% de los 9.000 y tantos esos 60% eran mujeres y 40% hombres. ¿Cuántos quedaron de los 1062? Facilito. De los 1.162 que quedaron son 581 candidatos candidatas mujeres y 581 candidatos hombres. Mitimita pues 50 y 50. 50 y 50 en la edad. Pero hay un dato bien bien significativo. 50% en la edad lo que se refiere a menores de 30 años y mayores de 30 años. Pero hay un dato bien significativo. El 85% de los candidatos son menores de 50 años. El 85% de los candidatos son menores de 50 años. El 15% son mayores de 50. Si yo fuese candidato a la primaria yo estaría en ese 15%. Lo que quiere decir que los candidatos y las candidatas la gran mayoría son jóvenes menores de 50 años el 85%. La oposición en esos 110 que tiene solo hay 11 mujeres. Solo 11 mujeres. Y se van a acordar de mí cuántas están eligiendo ellos por lo que llaman de consenso mujeres. Y se van a quedar sorprendidos de cómo han dejado a las mujeres por fuera. Y se van a quedar sorprendidos que no van a encontrar ni un solo trabajador lo que es puro empresario. Hijo de papi, mami y empresario. ¿Cómo se llama? Empleadores. ¿Qué dice el señor? Empleadores. Empleadores. Los trabajadores no van a ir ahí en las planchas de la oposición. En el chavismo ahí estarán los trabajadores y trabajadoras de la patria. Hombres y mujeres para seguir defendiendo la revolución en la Asamblea Nacional. No, eso no. En verdad nos sentimos contentos de llegar aquí ya al final del programa. Nosotros vamos a seguir luchando desde esta trinchera mañana, tarde y noche. Todos los días vamos a luchar. Todos los días. Vamos a luchar siempre, siempre junto al pueblo de Venezuela. Quiero recordarle a los venezolanos y a las venezolanas las dos etiquetas numeral Somos Patria Trabajadora y numeral Sembrando el Socialismo. Numeral Somos Patria Trabajadora y numeral Sembrando el Socialismo. Bueno, nos vamos a despedir. Saludamos a nuestros queridos amigos de España, a Ana, a Ana Rosa. Saludos. Desde aquí este programa con el Mazo Dando a la Embajada de Estados Unidos. Trabajen, díganle la verdad a su presidente. Ayúdenlo. Ayúdenlo. Que no lo ayuden ustedes. Porque sus amigos aquí son los conspiradores. Pero bueno, está bien. Nosotros seguiremos tratando de que el presidente de Estados Unidos vea la realidad de Venezuela desde otra óptica, no la que le dice la Embajada de Estados Unidos. Ni la que dicen los medios de comunicación. Nosotros nos retiramos hasta el día miércoles que viene invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de la patria a la marcha del día viernes. Vamos todos, pues. Y vamos a rendirle homenaje a nuestro querido comandante Hugo Chávez que aún en su enfermedad fue capaz de salir a firmar la ley que le reconoció a los trabajadores y trabajadoras lo que le había robado la Cuarta República. Muchísimas gracias a todos y a todos. Buenas noches, los queremos mucho. Y nos vemos de inmediato el día miércoles de la semana que viene. Gracias.